La amazona ha dado a luz a un varón este martes 23 de octubre. Como señala Ola, el bebé ha pesado 4,450 kilos. Carlota Casirayi y Dimitri Rasam en el baile de la rosa 2018 La criatura ha venido al mundo en el Hospital Princesa Grace de Mónaco, el mismo en el que vino al mundo Rafael el Male en diciembre de 2013. Pese a que Carlota Casirayi reside habitualmente en París, ha querido que su descendencia sea monegasca como ella y como el resto de los Grimaldi. Por otro lado, la revista Boissy ha dado a conocer que el segundo hijo de la sobrina de Alberto II de Mónaco ha recibido el nombre de Baltazar, elegido por haber sido del gusto de los padres. Babi Boom Real Este bebé es el séptimo nieto para la princesa Carolina que en 2018 hectáreas dado la bienvenida a tres de ellos. El mayor, Sasa Casirayi, nació en 2013, el mismo año en el que vino al mundo Rafael el Male. La tercera fue India Casirayi, 2015, seguida por Estefano Casirayi, 2017. En 2018 han sido padres los tres hijos mayores de la princesa de Hanover, ya que Andrea Casirayi tuvo a Maximilian Casirayi en abril. Pierre Casirayi recibió a Francesco en mayo, y finalmente Carlota Casirayi ha alumbrado a Baltazar en octubre. Carlota Casirayi lleva en brazos a su hijo Rafael en el aeropuerto de Los Ángeles. Carlota Casirayi y Dimitri Rasam empezaron a salir en marzo de 2017, o al menos fue en aquella época cuando se conoció su romance. La intensidad fue tal que un año después se comprometieron, si bien es cierto que su boda se ha pospuesto a causa del embarazo de la Amazona. Punto. El 23 de octubre de 2018, llegó el segundo hijo para ambos, ella tiene a Rafael y él a Daria, y el primero en común para una pareja que se supone que se casará en los próximos meses.